Para este ejercicio vamos a tratar de conseguir, archivo abrir, que esta rana parezca de chocolate. Doy a la tecla F y en primer lugar lo que voy a hacer es hacer un trazado de la rana. Para eso doy lupa y empiezo a trazar. Un clic aquí, seguiríamos trazando, pincho y arrastro por aquí, seguiríamos. Este trazado, pincho y arrastro, lo vamos a usar para tratar de conseguir, veis que aquí se me va la curva, alt, cojo este manejador y lo modifico. Como decía, este trazado lo vamos a usar para rellenar una capa de color marrón y en las opciones de fusión, buscar la fusión que se asemeje más a lo que podría ser el chocolate. Aquí empiezo un punto, repito un poquito hacia abajo, vuelvo a mi punto final o a mi último punto de trazado y aquí pincho y arrastro, veis esta curva, al pulsado y modificaría aquí. Vamos a continuar, pincho y arrastro, continuamos por aquí, pincho y arrastro. Vamos al pulsado, comando más, control más, si estuviésemos en un PC y continuamos con nuestro trazado. Aquí meto un punto en el centro y curvo un poquito, voy al último punto de trazado y continúo. Seguimos. Este trazado no tiene que ser tan minucioso como el que se hizo por ejemplo con el halcón milenario o el que se ha hecho con el hombre de piedra, ya que en lugar de aislar del fondo nos va a servir simplemente para convertirlo en una selección y rellenarlo de un color. Añadimos más puntos con clics de ratón y ahora ahí vamos a continuar por aquí, seguiremos. Vamos a ir añadiendo puntos aquí, desde aquí hasta aquí, podríamos añadir uno, añadir aquí un punto en el centro y ajustarlo. Vamos por aquí, vamos por aquí, seguimos añadiendo puntos, control Z, pincho y arrastro para que curve, otro clic y seguimos. Bien, hemos llegado hasta aquí, pincho y arrastro al pulsador para reducir, continúo. Continúo, añado un punto, lo bajo, comando pulsado, un clic y seguiremos. Continúo, añadiendo un punto, un clic en el último punto de aquí y podría coger esta zona que parece que es parte de la barriga de la rana, pero como se ve muy claro, control Z, control Z, control Z, es el equivalente a ir a ventana historia. Vamos a trazar por aquí, ahí, añadimos puntos, pincho y arrastro, aquí pincho un punto, hago un punto más, lo muevo con los pulsores, pulso comando, hago un clic aquí con comando, pulsado, lo muevo. Ya sabéis que comando es lo mismo, el equivalente a control en PC. Yo estoy trabajando desde un Mac, pues mi comando es el equivalente a vuestro control. Sigo añadiendo puntos, más puntos por aquí, seguiríamos, pincho y arrastro, reduzco este manejador con el pulsado, con el pulsado, bloqueando y seguiríamos, hay habiendo puntos. Vamos hasta aquí, control Z, bueno, control Z en este caso que solamente es un paso hacia atrás, control Z si quisiéramos dar varios, al pulsado, ahí, con comando, pincho en este punto, lo muevo y vuelvo a mi punto final, con el pulsado, redujo ese manejador y continúo trabajando. Seguimos, pincho y arrastro, hago otro clic, pincho y arrastro ligeramente, otros clics y continuamos por toda la zona esta de la taza y ya estamos casi terminando nuestro trazado. Seguimos por aquí, continuaríamos lanzando puntos, aquí puedo meter un punto en el centro para probar un poquito la zona de la boca, con comando pulsado, modifico también el último punto de trazado y continúo trabajando. Aquí, pincho y arrastro, con el pulsado, reduzco, vuelvo aquí, tal cual, con el pulsado, modifico de un lado, hasta ahí, y hago otro clic de ratón, con el pulsado con este manejador y curvo, y seguiríamos trabajando. Fijaos que ya estamos casi terminando, y llegamos hasta aquí, hago un clic de ratón y ya tendríamos el trazado hecho. Doble clic, donde pone trazado de trabajo, ya sabéis que si no nos aparece la ventana de trazados, tenemos un menú ventana, en el que sí, que lo vamos a encontrar, ¿veis? Ventana, trazados, como decía, doble clic en el nombre, y le pongo trazado, guión bajo, rana. Y ahora, una vez he hecho el trazado, ya podemos seguir trabajando hasta llegar a lo que es el objetivo final, que será convertir esta rana en una rana de chocolate.